Este próximo jueves, en sesión extraordinaria, tendrá lugar el segundo debate del Estado de la Ciudad. El alcalde tendrá que exponer la situación general de Guadalajara y las líneas de acción del Gobierno para después someterse al debate de la oposición. Turnos de réplica que se prevén acalorados desde el Grupo Ciudadanos. Es la ciudad de fantasía en el mundo de Oz del equipo de Gobierno y, por otro lado, también la política de anuncios sin propuestas y sin propuestas reales del principal partido de la oposición. Por su parte, Alejandro Ruiz defiende sus intervenciones avanzando, que continuarán haciendo lo que han hecho hasta ahora, propuestas constructivas para la capital. Vamos a repasar todas esas cosas que nos dijeron en el anterior debate del Estado de la Ciudad y que no se han hecho, y que son muchas, y luego vamos a proponer nuestra visión de Guadalajara. A la formación naranja no se le escapan las tareas pendientes del equipo de Gobierno. A día de hoy, para ellos, sigue habiendo grandes diferencias entre distintas zonas y proyectos de Guadalajara en los que no se ve la misma evolución. Existe una Guadalajara de primera, de segunda y de tercera, y la lleva existiendo desde que gobierna el Partido Popular en la ciudad. La Guadalajara de los grandes eventos deportivos, la Guadalajara de la ciudad del fútbol, la Guadalajara del centro acuático, pero después hay una Guadalajara muy importante de barrios completamente abandonados y de colectivos que estaban abandonados. Y como ejemplo de sus aportaciones, lo conseguido en inversiones destinadas a empleo, donde dicen haber pasado de 600.000 euros a 1.400.000 desde su llegada al consistorio.